Leca, me queda bueno. Ah, Leca. ¿Está bueno? Se que se porque no me hace ni caso. Mi hija respira. ¿Quién está ahí? Taz. Ahí tenemos nada menos que arroz con gandules. Es una ensalada internacional. De comida. Tiene arroz con gandules. Tiene celerata de bacalao. Tiene un hamburguito. Y tiene prosciutto. O sea. Tiene representación boricua. Tiene representación oriental. Por el bacalao. Tiene representación americana por el hamburgues. Y el hamburgues es... Nada de soya. Digo, no estoy diciendo que la soya no sea buena, pero... Este... 100% carne. Y... ¿Qué más falta? Arroz con gandules. Bacalao. Este... Ah, y el prosciutto. Que es la... La representación europea. En este caso, Italia. Ok. Alimentarla bien. Porque lo más seguro que... Cuando yo regresé a Florida... Yo creo que Laika se va conmigo. Mira para allá. Cuando esas perritas... Americanas te vean. Adiós, perritos. Que estés perrito. Cuando esos perritos te vean. Mira para allá que boricua. Mira para allá con ese suntan que tiene ahí. Mira para allá. Hizo ojitos achinaditos. Puro puertorriqueño a mí. Y bronceaditas. Se van a volver esos pejitos locos. Pero lo siento mucho. Te voy a tener que operar. ¿Tú viste? Yo sé que no me entiende lo que quiero decir porque... Pero te voy a tener que operar por si acaso. Bueno, parece que le gustó. Vamos a dejar que comen privado. ¿Verdad? A mí no me gusta que me estén que tratando cuando yo como. Así que... Laika. 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 Laika María. Laika María Bermúdez. Margarida. Laika. Vamos a hacer caso. Mira, ven acá. Mira un momentito. ¿Te está gustando? Dile que sí, que te gusta. ¿Te gusta? Ya ven. Ya ves la carita esa. Siempre tienes los ojos tristes. Ven acá. Mira. Mira. Quiero jugar un gatito con el taz. A ver si él hace caso. Mira. Laika. Laika. Ya. No me hace caso ni pa. Mira pa. Esto quiere decir que... Le está gustando. Ok. Bueno, pues nos vamos. Esto ha sido... Esto no fue... Moisés. ¿Cómo es usted? ¿Qué es Moisés? No, no, no. No, no. Haciéndole aquí un platito de gulmina. Laika. Este... Después vamos a caminar. Porque ya se me está poniendo... Se me está poniendo golita. Me voy a poner la vajiguita, eh. Ok. Te voy a dejar comer. Laika. 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 Sigue comiendo. No me hagas caso, ok. Bueno. Bye. Mira que está aquí que te está velando. No. No. No.